En exitosa Perú, te buscamos. Tres alertas informativas en esta nuestra secuencia te buscamos. Vamos con la primera alerta informativa. Por favor, escúcheme, ¿ya? Quizá pueda ayudar a una familia que debe estar desesperada buscando a... Voy a agrandarle un poquito más, Tania, a la nota. Jimena Alejandra Quevedo Cruz, desapareció en Lambayeque el día de ayer, 7 de mayo. Domingo 7 a propósito. 4 de la tarde. Ella es de tez blanca, tiene cabello negro, estatura 1,52 metros, ojos negros. Vamos avanzando, por favor, a ver si levantan la nota. Tiene polo color blanco y también está con un short jean azul y con zapatillas. También dice de color blanco y rosado. Ella salió de casa, pero nadie sabe a dónde. Nadie sabe a dónde. Tiene una mancha a la altura del cuello. Esa puede ser una forma de identificarla. A Jimena Alejandra Quevedo Cruz. Tiene 15 años y está desaparecida. Segunda alerta informativa. Buscamos a Gerlín Arturo Ramos Barzola. Tiene 15 años, varón, desaparecido en Huánuco, en el distrito de Leonardo, en la provincia de León Suprado, en Rupa Rupa. Desapareció ayer, 7 de mayo, a las 11 y 30 de la mañana. Es mestizo, cabello castaño oscuro, estatura 1,65 metros, ojos ámbar y con textura delgada. Está con pantalón buzo de color azul, zapatillas blancas. Salió de casa, abordó una moto junto a otra persona desconocida y desde ahí, ayer 7, 11 y 30 de la mañana, no aparece. Ya se imaginan la desesperación de los padres, de la familia de Gerlín Arturo Ramos Barzola, de solo 15 años de edad. Si tiene información, al 114, Policía Nacional de Perú, División de Búsqueda. Y finalmente también, por favor ayúdenos a ubicar a esta menor de 15 años, Olga Lisbeth, Lucy Espinosa Borcas. Desaparecida ayer, 7 de mayo, a las 11 y 30 de la mañana, también acá en Lima. En Lima, Lima Cercado, en el Girón Huanta, cuadra 11. Salió de casa, dice que se fue con un familiar con una dirección a un domicilio y no aparece. Está con polo negro, pantalón azul y zapatillas negras. Es de tez blanca, cabello negro, 1,52 de estatura, con textura delgada. Quizás lo más notorio sea eso, que tiene con textura delgada. Salió con un familiar, a la vivienda de un familiar, perdón. Salió sola y dijo, voy a la casa de un familiar.